Bogotá precedirá la Red de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica 2025. El anuncio se dio a conocer durante el foro que se realiza en la capital. Este espacio de intercambio cuenta con la participación de 600 invitados y tiene como temas centrales la calidad y las enseñanzas inclusivas. En la ciudad, una de cada tres personas está vinculada a la educación y hay más de un millón de estudiantes, de los cuales el 60% está matriculado en 413 colegios públicos. Uno de los retos es la sostenibilidad. Las personas con bajos niveles de educación e ingresos tienen más probabilidades de estar empleados en sectores y ocupaciones no ecológicos, lo cual es obvio. Es decir, si no hay una formación para el cambio climático, es más difícil que puedan acceder a estas competencias verdes.